Colombia, al estar situada en la zona raya, recibe la influencia de los vientos raya, que en conjunción con la presencia de la cadena andina genera dos periodos bien diferenciados. A. Intertropical, alicios pluviométricos. B. Ecuatorial, polares, váricos. C. Subtropical, alicios térmicos. D. Ecuatorial, huracanados, términos. Esta es una pregunta del examen de la Universidad Nacional de Geografía. Específicamente nos está evaluando geografía física, la parte de climatología. Nos toca completar unas palabras para darle sentido completo a la contextualización que aquí nos da. Vamos a analizar cada una de las claves. Dice la A que Colombia es intertropical. Dice la B que Colombia es ecuatorial. Dice la C que Colombia es subtropical. Colombia definitivamente no es subtropical. Por lo tanto, vamos a descartar la clave C. B. Colombia es ecuatorial, pero no recibe la influencia de los vientos polares, ni tampoco váricos. La parte polar, los vientos polares, tienen la influencia en el norte, en el Ártico y en el Antártico. Los váricos están asociados, también son vientos, o sea, no son periodos de tiempo, y están asociados a los vientos monzónicos. Por allá, República Dominicana, Cuba, tienen influencia de los monzónicos. D. Colombia sí es ecuatorial. No recibe la influencia de vientos huracanados, pero sí tiene dos periodos térmicos. Entonces, por estar aquí, la influencia de los huracanados vamos a descartar la D. Estando las cosas así, la respuesta correcta es la A, y la contextualización queda totalmente organizada de la siguiente forma. Colombia, al estar situada en la zona intertropical, recibe la influencia de los vientos alicios, que en conjunción con la presencia de la cadena andina, genera dos periodos de tiempo pluviométricos bien diferenciados.